Marvel ha demostrado no tener ninguna clase de filtros a la hora de hablar sobre política, además de dejar en evidencia, sin inconveniente alguno, su desacuerdo con la izquierda y la evidente inclinación que tiene por la derecha colombiana. Aunque normalmente promueve la importancia de mantener el respeto pese a las diferencias que pueden tener las personas en cuanto a ideales, recientemente dejó a un lado dicho discurso para despacharse una vez más contra Gustavo Petro, utilizando ofensivos términos. La cantante suele cuestionar constantemente al líder de la Colombia humana, como sucedió en los últimos días, más exactamente el pasado 28 de septiembre, fecha en la que se llevaron a cabo una serie de protestas en Bogotá que lamentablemente terminaron en disturbios. El Esmad tuvo que intervenir, algo que desagradó al senador, quien a través de su cuenta de Twitter denunció que los miembros de dicha organización hicieron uso de armas ilegales para enfrentar a los manifestantes. El comentario molestó a la participante de Masterchef Celebrity y, en cuestión de minutos, reaccionó a través de esa misma red social con una afirmación en la que termina mencionando un detalle físico del político a modo de insulto. Pero si fueran los policías, ahí sí no dice nada el ojitrabado cochino. Escribió la también actriz, que recibió una oleada de mensajes, donde la criticaban por haber incluido en su opinión términos que muchos consideraron inapropiados. Finalmente, poco o nada le importó el juicio de los internautas, pues horas después volvió a remeter contra Petro y sus seguidores, agregando con sarcasmo que sus insultos se verían muy bien en una valla pública.